Bueno, recién me acabo de levantar, acá en Rusia son casi las 5 de la mañana Apenas terminé el partido, me vine para el hotel, me acosté a dormir de la tristeza que tenía Y nada, recién me levanto y quiero hacer este video y compartirlo con ustedes Que todo salgo a banquear a los jugadores, por más que hayamos quedado afuera Tuvimos un mundial recontra difícil, en el cual ningún equipo fue menos Todos nos jugaron de igual a igual Y en un mundial que yo cada vez lo estoy viendo más seguido Todos los equipos son bastante parejos y todos los partidos son difíciles de ganar Y más allá de lo que es el fútbol, más allá de lo que es la selección y todo lo que representa un mundial Me quiero tomar un poquito de tiempo para poder hablar sobre lo que me está pasando Porque si no lo hablo no me siento honesto con ustedes Y me guardo algo que creo que no me lo tendría que guardar Si bien esto es un sueño y la verdad que es una alegría enorme poder estar en la cancha Poder ir a los partidos, poder estar en Rusia, jamás en mi vida lo pensé También me pasa que es muy difícil Porque muchos saben y me conocen Saben que yo tengo una familia, que tengo a mi mujer, que tengo a mi hijo Allá en Argentina y para mí es muy difícil Porque yo los extraño un montón Y a la distancia, como digo, si bien esto es un sueño y es una alegría hermosa También a veces se convierte un poco en una pesadilla Porque cuando sos papá, tu vida cambia, tus pensamientos cambian, tu cabeza cambia Quieres estar al lado de tu hijo todo el tiempo Decís que carajo hago acá Me entristece muchísimo cuando tengo que escuchar, cuando tengo que leer mensajes Insultándome A ver, yo no estuve adentro de la cancha jugando Muchachos y muchachas, está todo bien Pero no estuve adentro de la cancha jugando No puede encargarme con una responsabilidad Realmente creo que necesitamos cambiar un poco como sociedad Salí de la cancha y había gente que me daba un abrazo Me saludaba y había gente que me quería pegar O sea, que me quería pegar El nivel de violencia que manejás para quererme pegar a mí ¿Qué te hice yo? Mi única intención, mi único objetivo Es tratar de hacerte reír un rato A vos que estás mirando este video Si lo logro, buenísimo Si no lo logro, bueno Algo mal estaré haciendo yo O no te causa gracia de mi amor Bueno, ya está Pero no, no, no No hay otro fin No busco hacer otra cosa Para todos los que decían que se acababa mi carrera Que terminaba lo del niño yo no fui Agradecerles porque durante todo este tiempo Durante estos dos meses Lo único que hice en mi cuenta es Hacer humor, hacer humor, hacer contenido Hacer más contenido Pasamos el millón de seguidores Y hoy por hoy voy a trabajar en profundidad para eso Y para poder hacerlo reír cada vez más Quiero agradecerles a la gente que siempre me apoya también Porque tanto como la que me bardea Hay gente que me apoya Y es un montón, un montón de personas Así que a esas personas que siempre están Les quiero decir gracias De corazón Y a la gente que bardea Me gustaría Me gustaría por lo menos que se pongan a reflexionar un poco Sobre realmente que están diciendo ¿Sí? Sobre a qué estamos bardeando A quién estamos bardeando Por qué estamos bardeando Por qué hay tanto odio en las redes Por qué hay tanto odio en las redes Hay gente que me desea la muerte Que desea la muerte de mi familia ¿Qué es lo que pasa? ¿Realmente yo te hice algo a vos? ¿Como para que vos deseés la muerte de mi familia? Creo que estamos en un momento En que la sociedad está viviendo un montón de cambios Se está educando un montón Y es realmente algo que a mí me llena de orgullo Como argentino Pero también entiendo y veo Cosas en las cuales Parecemos Que estamos totalmente atrasados Como sociedad Entiendo su bronca Yo también estoy dolido Llegué acá al hotel Me tiré a dormir En la cama Llorando como un nene de 5 años Extrañando a mi familia Porque estoy solo Lo único que tengo para decir Es eso Gracias a ustedes Gracias al apoyo que me dan Y espero que todos los que me bardean Espero que puedan reflexionar sobre eso Y que tal vez en un momento Se pongan en mis zapatos como ahora Y digan ¿Cómo me siento si yo voy caminando por la calle? Y vienen 3 personas y me gritan Y me quieren pegar Y me insultan ¿Cómo te sentirías? Gracias